Oiga, ese tremendo comunicado que se viralizó el fin de semana en plenas festividades de la Navidad, donde respecto a todas las mentiras que se siguen publicando por parte de la defensa del señor A. S. Nos vemos en la obligación de aclarar la verdad respecto a los últimos acontecimientos. El juez constitucional que otorgó la libertad de nuestra representada Carolina Jaume, actuó apegado al derecho, reconociendo que Carolina jamás ha incumplido el régimen de visitas y de ninguna forma ha obstaculizado que el señor Sen pueda ver su hijo. De hecho, se pudo constatar por publicaciones en redes sociales del propio señor Sen, que incluso con fecha 26 de noviembre estuvo junto a su hijo sin ningún impedimiento. Por lo que quedó evidenciado que la defensa del señor Sen mintió, cometiendo fraude procesal con el único objetivo de hacer un daño tanto a una madre de familia como a su propio hijo, presentando información falsa, solo es para meter en la cárcel a la madre de su hijo en estas fechas y poder jactarse públicamente de esta lamentable injusticia. Ahí viene un largo texto, bueno, este es un comunicado oficial que, como lo dije hace un rato, se viralizó en plenas festividades, dado y firmado por el buffet de abogados que representó a Carolina Jaume. ¿Y por qué se viralizó este comunicado? Porque ya les había contado que esta situación que pasó a Carolina Jaume, que no es perdonable eso, pasó a esto y el señor Alan comenzó en sus redes sociales a volverla a hacer, a volver a mandarle indirectas a Carolina Jaume, a volver a subir cosas que le afecten directamente a ella y a su familia. Entonces yo creo que así es canzón, si ya lograste lo que querías, que era verla en prisión a Carolina, ya lo hiciste, ya pasó por el mal momento, ya, pues quédate frío, espera que la justicia haga su trabajo y no sigas con lo mismo, no sigas con lo mismo. Después del comunicado, ese mismo día observé que el señor Alan seguía en sus redes sociales enviándole indirectas a Carolina Jaume y no se cansó, hasta publicó chats privados, que yo le dije a Carolina cómo permite a la justicia hacer eso, que chats privados, que solamente tenían ella y él, lo publique, donde Carolina supuestamente al chat, a decir de Alan, ese chat ella le estaría rogando de que regresen, que formen la familia, que por qué le dejaron otra familia. Mi pregunta es, ¿dónde pasó la Navidad, Alan Zen? Esa es la pregunta, ¿será que pasó con la justicia pidiéndole ayuda para ver a su hijo y dejarle los regalos de Navidad? O quizás, digo yo, pasó en Venezuela con su pareja y su familia. O sea, tanto que peleó, tanto que quería ver a su hijo, no sé si por lo menos le envió el regalito de Navidad o estuvo con la policía buscando la manera de ver a su hijo, o quizás Carolina lo permitió ver a su hijo de una forma adecuada. Esa es la pregunta que lo hago, ¿no? O él estuvo de viaje con su pareja disfrutando de la Navidad. Mi querida Nathalie, usted tenía información de última hora. Claro, porque justamente Nathalie ha conversado el día de ayer con Carolina Jaume. ¿Qué te cuenta? ¿Qué te dice la Jaume? Mira, hay algo que nadie sabe, que en este momento lo voy a decir, y es que Carolina Jaume, el día de ayer, te voy a decir a término personal, porque yo no soy ninguna mojigata y yo digo las cosas como son. Bueno, yo pensé que esto iba a ser algo, con tantas cosas que ha vivido Carolina Jaume, pensé que era una raya más al tigre, porque realmente Carolina Jaume ha sido la diva del Ecuador, porque una diva está envuelta en todos estos escándalos. Eso es lo que, ese es el significado de una diva. Pero yo pensé que era una raya más al tigre y me equivoqué. Carolina Jaume sufrió maltrato dentro de las horas que estuvo privada de su libertad. Ella me dijo en términos específicos, le dieron palo, que le habrían dado palo. O sea, que ella en estos días no ha podido dormir, porque después de eso habría quedado con traumas y habría quedado muy mal, no sé si decirlo, mejor no lo voy a decir, pero bueno, su medicación, digamos, ha cambiado, ha tenido que subir, los doctores la han medicado más para poder tranquilizar y que pueda dormir y que no pase más, porque tú sabes que tú para estar bien tienes que dormir por lo menos 7, 8 horas diarias. Me he quedado impresionado con este comentario y sí es algo que me lo contó en privado, algo que me lo contó solo en confianza. Me atrevo a decirlo y a mencionarlo porque mucha gente la juzga, porque mucha gente no le cree y realmente yo sí le creo que la maltrataron. Y es feo, es penoso tener que ver a una Carolina Jaume y sabes que se puso súper sensible, pero le dije, ¿sabes qué? Te quiero. O sea, porque en realidad, yo siempre lo he dicho, es una relación de amor y odio, hay cosas que a mí no me parece de ella y que seguramente hay cosas mías que no le parece a ella, pero tú aprendes a conocer a las personas y la aprendes a creer como es, tal y como son. Y qué pena que haya pasado esto, qué pena que... Natalia, te tengo una pregunta y me imagino que muchas personas también las tienen, porque quieren saberlo con exactitud. La Jaume, bien es cierto, fue público de que estuvo privada de la libertad casi un día entero, ella pasó, tengo entendido, a la cárcel de mujeres, ella estuvo en la cárcel de mujeres. Tú que conversaste con ella, bueno, ya lo acabaste de mencionar aquello, pero guau, sabes que yo pensaba que ella iba a estar separada, o sea, cabe... O sea, lo que yo supe es que ella estuvo en un lugar más o menos como, ¿cómo te explico? En un como coliseo, ¿cómo se puede decir? En un como un aula, así como un cuarto cerrado, en donde están personas que necesitan ayuda de doctor, psicológica, pero una pared le separaba de los PPL que estaban vestidos de naranja. O sea, ella estaba aquí y los PPL estaban al frente, o sea, solo una pared lo separaba. Pero fueron momentos, fueron horas que tú pasas y como dice Carolina, como dice Natalie, quizás ella al momento de entrar y no ser como un delincuente, se podría decir, que es delicada, que es una dama, entonces no se quiso mover, no se quiso caminar y que te dan palo. Así es como le tratan, les tratan como animales en las cárceles a los delincuentes, que algunos se merecen y algunos no, ¿ya? Pero yo he visto videos que no tienen el mejor trato hacia las personas que están en la cárcel. O sea, piensan que porque están privadas de la libertad, pueden tratar como les dé la gana, les dan de comer lo que les dé la gana. O sea, no tuvieron exclusividad con Carolina Jaume al parecer, ¿no? Para nada, por eso yo dije la última vez, es imperdonable lo que el señor Alancen hizo con Carolina Jaume. Es imperdonable, yo no sé si el señor puede dormir bien, no sé si el señor puede estar tranquilo y con la conciencia tranquila después de lo que hizo a la madre de su hijo. O sea, no sé cómo un hombre, si se hace llamar así, puede estar de viaje en viaje, de farra en farra, de fiesta en fiesta feliz, disfrutando de lo que pasó Carolina Jaume, porque ni una foto subió, sube de todo, ni una foto subió de Navidad, porque tiene miedo a ser juzgado en donde está. O sea, ¿por qué se esconde? Porque solo sube lo que le conviene, vi que subía fotografías y videos con su hijo. Espero que sean actuales, que no sean viejas, espero. Porque ese es el típico hombre que finge ser algo en las redes sociales y detrás de las redes sociales, nada. O sea, ¿qué está haciendo por su hijo? No solamente pasando de juzgado en juzgado o pasándose revisando los chats viejos. Porque yo le dije a Carolina, ¿cómo permites que ese hombre suba cosas íntimas, privadas a sus redes sociales? Me dijo, eso es viejo, es desde la anterior Navidad. Yo no sé cómo el señor le encanta estar metido en mis chats y buscar cualquier cosa para hacerme daño. Porque eso es hacerle daño a Carolina. O sea, no es que yo subo chats privados para que Carolina esté bien. Eso le hace daño a Carolina. Y a él le encanta hacerle daño a ella. No sé si porque todavía sigue enamorado, como lo he dicho un millón veces, o porque le encanta verla mal. Pero eso no se hace. O sea, un hombre con los pantalones bien puestos se comporta como un varón. No hace eso, no hace lo que está haciendo. La maldad purita. Pero está bien que Dalo y su bufete de abogados hayan enviado el ultimato. Y yo sé que Dalo va a hacer justicia sobre esto. Porque eso no tiene que quedar así. Yo de Carolina le tripliqueo todas esas demandas. Le pongo tres demandas. No solamente por este tipo de, ¿cómo se podría decir? De error de la justicia. Porque es un error haberle hecho lo que le hicieron a Carolina. Sino simplemente que ya no le dé pena al padre de su hijo por tantas injurias y todo lo que suba en sus redes sociales para dañarle la integridad a una mujer. O sea, si ya le metió prisa. Ya, ya, o sea, ya te saliste con la tuya. Ya disfrútalo, festéjalo. Sé feliz. Pero sigue con lo mismo, sigue con lo mismo, sigue molestando, sigue molestando. Y esto del principio de muchas cosas que vendrán, va a dar el chiquilín. Yo creería que Carolina debería ya ponerle un pare. Ya un pare y ya en realidad poner mano dura para que este señor ya se deje de cosas. Y también ya obviamente madurar un poquito y tener esa conversación con abogados de manera madura. Y que lleguen a un acuerdo para que su hijo tenga la mejor estabilidad posible. Y ya se eviten este tipo de escándalos públicos que no le hace bien a un niño. Porque ellos son adultos y ellos podrán pasar, olvidar y vivir su vida. Pero el niño siempre quedará con el reflejo de la mamá o del papá.